¡Alo, babies! ¡SGG! ¡It's time! ¡Henos aquí nuevamente! Les había preguntado en Instagram para cuándo querían que les empezara a subir esta serie de tutoriales y ustedes dijeron que ya, para ya. Y estaba pensando, ok, por un lado está bien porque hay bastante tiempo para que podamos hacer las decoraciones navideñas y nos queden turbo, turbo icónic. Además de que siento de que ya a todos les surge de que sea Navidad por todos lados. Ya hay cosas navideñas, yo creo que desde Octubre y evidentemente nos contagiamos de esas vibras. Es imposible no contagiarse. Entonces, espero que en verdad hagan alguna de estas manualidades porque están súper icónicas, están súper fáciles y le he puesto todo, todo, todo mi empeño y amor a hacerles esta serie. Quería hacer algo verdaderamente constante. Yo creo que no hay nada más icónic que unos tutoriales. También espero hacer en el futuro algo de outfit, outfit winter sosos para que luzcan como todas unas perritas icónics de la winter. Pero pues nada, el día de hoy, por lo mientras vamos a hacer otros adornos navideños porque la temática de este año es rosa y de Hello Kitty. Es por ello que hoy aprenderás a hacer unas kitty esferas súper icónics como estas. Están súper lindas, no me vas a dejar mentir. Están súper fluffy, súper cute sillas. Es como el adorno perfecto para tu árbol navideño. Lo sabes, lo sabes. Así que quédate y manos a la obra. Ok, para empezar vamos a ocupar un paquetito de esferas. Yo encontré este en Waltos por 30 pesos y como voy a hacer un total de 15 esferas compré tres paquetes. También lo puedes hacer con bolitas de unicel pero la verdad a mí me conviene más hacerlo con esferitas así baratas porque ya traen la parte para colgarlas y es mucho más sencillo. También vamos a ocupar una tela polar. Yo encontré esta como bufanda. La verdad no sé bien que sea pero me la encontré en la paca. Te digo que ahí puedes encontrar varias telas de muchas texturas muy lindas que te pueden funcionar muy bien. Entonces yo encontré esta por 10 pesos pero si tú no encuentras nada similar puedes ir a Paris Cine y comprarte la polar. Me parece que está en 100 pesos el metro pero puedes comprar medio metro y con eso es suficiente dependiendo de las esferas que vayas a hacer. También si no te funciona y no encuentras ninguna de las dos puedes hacer esta técnica con limpia pipas. Más adelante te voy a enseñar cómo se ve. Voy a empezar forrando la esfera. Voy a enseñarte la primer técnica para forrarla que es simplemente envolverla e ir pegando con silicón caliente. No te vayas a quemar, baby. Ten mucho, mucho cuidado. Simplemente la voy a envolver y voy a intentar que quede lo más uniforme sin tantos pliegues, por así decirlo. Que se vea linda, redondita. Y ya al final voy a darle una podadita con unas tijeras para que se vea mucho más cute. Otra forma para también envolver o forrar tus esferas que a mí se me hace mucho más limpia y más sencilla es cortar tiritas de tu tela polar o de tu tela peludita. Estas tiritas vas a hacer varias que estén delgaditas, no muy gruesas porque si no te van a quedar como pliegues. Entonces vas a cortar una tirita considerable y vas a seguir cortando dependiendo de cuántas utilices. Y con un pompcito de silicón vas a irla pegando. Con mucho cuidado vas a ir dándole vueltas a las esferas hasta que queden completamente cubiertas. Esto vas a hacer con absolutamente todas las esferas. Va a ser como nuestra base. Todas tienen que ir forradas de blanco porque es la cabeza de Kitty. Van a ir exactamente igual. Te decía que si tú no llegas a conseguirte la polar puedes hacerlo con limpia pipas. Es la misma técnica de ir dando vuelta y pegando limpia pipas. Los limpia pipas son como unos alambritos con pelitos. Los venden en la papelería por 50 centavos y es algo súper económico. Tu esfera luciría algo así. Bien, ahora vamos a hacer las orejitas y para ello vamos a ocupar un pedacito de foamy. Yo ya tengo este que he utilizado miles de veces pero lo voy a estar utilizando una vez más. Así que voy a empezar a dibujar unos triangulitos. Me estoy inspirando en una imagen que estoy viendo de Hello Kitty para hacer sus orejitas. No tengo medidas pero vi que es un triángulo con un lado más largo. Lo voy a marcar poquito. Voy a borrar porque este lápiz mancha un poco. Entonces lo voy a marcar y ya de ahí voy a recortar el número de pares de orejas que necesito. Si voy a hacer 15 esferas necesito pues 30 orejitas. Así las voy a marcar y las voy a recortar todas. Y ya, se las voy a pegar con tantito silicón a la cabeza en una forma que a mí me guste, que se vean lindas. Igual si algo no te parece le puedes recortar el pedacito hasta que queden bien y se vean cutesillas, ¿ok? Tienen que quedar centradas. Te digo que tengas a la mano alguna imagen de Kitty para que vayas siendo fiel a cómo se ve la ola de monio. Así que voy a recortar lo que no me guste y simplemente se las voy a pegar a todas las esferas. Todas van a tener la misma base. Para la decoración la primera va a ser muy sencilla de que es solo cabeza de Kitty con su clásico muñito. Yo voy a estar utilizando este pedacito de tela con resorte que era de una prenda. Simplemente voy a medir el ancho del muñito y lo voy a recortar. Si tú no tienes exactamente el mismo pedacito simplemente corta una tirita de alguna tela de tu preferencia rosa, azul, rojo del color que tú quieras para hacer el muñito y sigue este procedimiento. Añadí un pump en medio y lo voy a doblar intentando acomodarlo al mismo tiempo antes de que se seque, obvio y agarre la forma del muñito. Ya que esté con la forma que a mí me gusta le voy a añadir una tirita muy delgadita en medio para que se vea como si te agregara un botoncito. No sé, ¿has visto el muñito de Kitty? Tiene algo ahí en medio, como un circulito. Yo se lo voy a agregar con esta tirita de tela justamente así y le voy a dar la vuelta. Una vez que se vea lindo pues se lo voy a pegar a la cabeza justamente así. Ahora vamos a hacerle sus ojitos y su nariz para ello vamos a utilizar un pedacito de cartón cartón porque en él no se adhiere tan fácil el silicón se puede desprender muy sencillo como ven en la derecha utilizo un pedazo de cartón para que no se vaya a manchar mi fondito en donde estoy trabajando entonces para empezar a hacer los ojitos voy a vertir un puntito de silicón siendo muy cuidadosa. Inicio haciendo un circulito y después relleno con poquito silicón para que no queden como tan gordos ni se hagan tan grandes sino queden lindos. De un tamaño considerable si estoy utilizando una cabeza de Kitty pequeña pues que sus ojos sean proporcionales. Por ello es importante tener una imagen de Kitty a la mano. Entonces voy a hacer varios pares de ojitos que a mí me gusten. Obviamente hay prueba y error pero de aquí tienen que salir unos buenos pares. Voy a hacer varios porque yo sí voy a hacer demasiadas esferas. Entonces una vez que los tengo con tu dedo húmedo no te vayas a quemar. No tiene que estar seco el silicón tiene que estar todavía como un poco blando algo así. Con tu dedo húmedo para que no te vayas a quemar vas a aplastarlos un poquito para que agarre la forma como más plana. ¿Sabes? Que se vean unos ojitos lindos. Con la nariz es exactamente lo mismo solo intenta hacer un puntito más pequeño. Una gotita de silicón más pequeña y con eso tendrás. Y una forma como más ovalada. ¿Sabes? Aquí hice un par para que veas qué tal van a quedar. Y ahora una vez secos vas a agregar tantito barniz. Yo voy a elegir el color café oscuro porque me gusta más como luce con este color aunque también lo puedes hacer con negro. La nariz la voy a pintar primero con blanco para que agarre mejor el color amarillo. Y una vez seco ya le agrego el color amarillo. Cuando ambos colores se sequen voy a agregar tantito barniz transparente. También lo puedes hacer con gel UV de esos que se secan en la lámpara y van a brillar mucho, mucho mejor. Aquí ya están listos y te digo que es súper fácil desprenderlos. Se les va a ir una capita del cartón pero nos va a servir para que adhieran muy bien a nuestra esfera de Kitty. Con unas tijeras perfecciono cualquier como rebabita que lleguen a tener que queden como cutes que queden muy definidas esas formas. Y ya las voy a despegar y ahora sí vamos a añadirlas a la carita de Kitty. Primero antes de pegarlos te recomiendo que las acomodes porque no queremos que quede una Kitty deforme. O sea tienes que fijarte que luzca bien. Que la carita se vea linda lo más parecida posible a una Kitty original no fake. ¿Ok? Entonces simplemente le vas a poner tantito silicón. Sé muy cuidadosa porque las piezas son muy pequeñas y el silicón caliente puede llegar a tocar tus dedos. Pero siendo cuidadosa le pones una gotita y ya que estés completamente segura del lugar donde las luces a colocar se las vas a pegar. Sin miedo. Y ¡Tarán! Ya tienes tu primer Kitty esfera súper fácil. Ya solo añádele su listoncito para colgarla y quedará lista. Para nuestra segunda esferita te voy a enseñar a hacer cuatro diseños. Para esta segunda vamos a ocupar un pedacito de tela del color de tu preferencia y de la textura que tú quieras. Yo voy a utilizar esta que es como tipo toallita estilo Juicy Couture Vintage así que eso lo hace Koenig en color como rosa fuchsia y vamos a hacerle un gorrito. Voy a recortar un rectángulo considerable no tengo medidas exactas simplemente un rectángulo que me sea suficiente para rodear la cabeza a Kitty. Voy a empezar a ponérselo en forma de círculo con tantito silicón se lo voy a pegar que no se vea ni tan chiquito ni tan abajo o sea que vaya agarrando la forma del gorro en forma de círculo alrededor de su cabeza. Y ya que quede así vamos a recortarle el sobrante porque evidentemente el gorrito no va a estar tan grande ok vamos a recortarle a una medida considerable para ahora atarlo. Primero antes que nada voy a hacerle unas tiritas para intentar lograr un pompón en la cabeza ok entonces vamos a recortar con las tijeras tiritas delgaditas no hasta el fondo solamente yo creo a la mitad deja un espacio considerable imagina como es un gorrito entonces hasta ahí vas a cortar tiritas una vez listas se van a ver así y voy a considerar rellenar para que se vea como más esponjoso el gorrito sabes que agarre un poco más de firmeza y se vea lindo y ahora con una tirita de la tela vamos a amarrar esta parte del pompón para que quede lindo y ya por último vamos a darle un recorte para que vaya agarrando una mejor forma ok que se vea un pompón lindo no que trae ahí como rastas random sino que se vea cute si yo va y a este si hay que añadirle el listoncito para colgarla con un poquito de silicón porque evidentemente la parte para colgarlo se quedó debajo del gorro entonces eso o que le pongas un listoncito más largo antes de instalar el gorrito pero así queda bien y no se cae queda muy cute ahora para el tercer diseño ya le estoy colocando sus ojitos decidí hacer los ojitos más pequeños como que me daba un poco de cringe que estuvieron tan grandes y me di cuenta que Hello Kitty no tiene los ojos tan grandes como que no me daba buenas vibes entonces aquí le hice ya los ojos pequeñitos y se los estoy colocando como te digo todas las esferas llevan la misma base pelito orejitas ojitos y nariz lo único que cambia es la decoración a esta le agregué un moñito como la de Hello Kitty tradicional pero le vamos a hacer una bufanda con un pedacito de tela ya sea una tirita un dobladillo o incluso un listón vamos a rodearle el cuello yo elegí este es la parte del resorte de la prenda que tenía se me hace súper cute por como los lancitos que tiene entonces solo voy a agregar como pompcitos de silicón y le voy a rodear todo el cuellito inexistente que tiene ok pero vamos a fingir que si tiene cuello y se lo voy a pegar llegando aquí al final le voy a dejar una tirita como suelta para que parezca realmente una bufanda ¿sabes? como si estuviera abrigada le voy a poner un pompcito aquí y se la voy a cruzar dejando estos laditos sueltos para que se vea lindo y evidentemente le hace falta un poco de McBlind así que vamos a estar utilizando estos brillitos que son como para decorar celulares comúnmente cuestan 10 pesos estas plaquitas así que yo voy a utilizar estos de aquí y se los voy a agregar arriba de la bufandita para que se vea más icónico que se vea lindo tú puedes agregar la decoración que a ti se te ocurra y va a lucir bastante bien vas a ver de una vez de paso voy a agregarle brillitos al del gorrito porque siento que se ve como muy básico entonces vamos a agregarle un poco de McBlind también a este ahora para el siguiente diseño vamos a hacer una Hello Kitty con orejeras y para ello vas a necesitar un limpia pipas estos alambritos peludos súper suaves vas a elegirlos en el color que tú quieras yo ya sabes que es rosa voy a hacerlo con uno y simplemente le voy a medir la cabeza y donde le quede justamente así como el arquito le voy a recortar estos alambritos a pesar de que es alambre se pueden recortar muy fácil con las tijeras así que no vas a tener problema también vamos a ocupar unos pompones yo encontré esta bolsita como por 9 pesos y trae bastantes entonces solamente vamos a ocupar dos para una Kitty se los vamos a poner así al lado de las orejas y con silicón se los vamos a pegar primero voy a pegar el limpia pipas y ya después arriba les añado los pompones y bueno baby este fue el resultado si o no quedaron turbo iconic y está súper súper sencillo demasiado fluffy demasiado icónicas demasiado quichizosas así que pues nada cuál fue tu favorita de los cuatro diseños coméntamelo aquí abajo qué quieres ver en el siguiente tutorial botas navideñas coronas navideñas escríbeme baby sabes que te hili mucho soxo chau 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 Gracias por ver el video.